Luego de las declaraciones que hizo el presidente estatal del Partido Revolucionario Institucional en Jalisco, Héctor Pisano Ramos, el gobernador del estado, Aristóteles Andoal, niega que haya recibido una invitación para integrar parte del gabinete del presidente Enrique Peña Nieto. Menciona que hay rumores de que vaya al gabinete, pero no va a ir a un baile al que no lo han invitado. Escuchamos. Los rumores sobre la posible salida del gobernador surgieron luego de las fallas que han tenido diversas obras públicas gestionadas por la Secretaría Federal de Comunicaciones y Transportes. Apenas este martes, el líder de los priistas en el estado, Héctor Pisano, dejó entrever que el gobernador podría haber recibido una invitación para ocupar un puesto dentro del gobierno que encabeza Enrique Peña Nieto. En estos rumores, que se aceleraron en días recientes, se dejó entrever la posibilidad de que Aristóteles Andoal ocupe una cartera federal con vistas a que pueda participar en las elecciones del año 2018 para contender por un escaño en la Cámara Alta de San Lázaro, es decir, que se pudiera convertir en senador en el próximo sexenio. Para Señal Informativa, Omar García.